¡Hijos de la noche! Para este especial hemos cogido el diccionario demonológico y lo hemos hecho en versión metal Os traemos un especial que va sobre los grupos que hablan de diferentes demonios que han existido Vamos, que han existido Yo os voy a dar tres ejemplos facilitos y luego Veganza va a continuar metiéndoos caña con un montón de grupos, espero que no habéis oído hablar Ni de coña Al menos de alguno El primero es Belfegor, demonio de la pereza tuyo trabajo es guiar a los hombres al camino fácil a la lesidia a la mediocridad O sea, sería el que te dice que no estudias que pa'qué que sigas haciendo scroll en Instagram que tú estás muy cómodo así O ese que te dice que para qué vas a hacer una búsqueda sobre un grupo de metal más o de raro cuando puedes poner barbario y dejar que te propongan música Ese tipo de demonios, Belfegor El segundo demonio es Bemoth Es como un animal mitológico, bíblico representado como depende de dónde y de cómo un magistero grande y pesado rollo Ecopótamo, rollo Belangeronte o algo así Es como oficial de alto rango del infierno maestro del demonio, souvenir de los infiernos y cocinero del mismísimo Satanás Y por último tenemos a Samael Samael es un ángel caído, vamos, caído no el esterralón de los cielos por traidor se considera que fue el ayudante de la serpiente cuando se lujo a Eva en el paraíso para todo este rollo de cosechar en el paraíso lo consideran el ángel de la muerte pero esto es solo una pequeña selección ahora vamos con el especial demonológico por Vegasa de European Metal Challenge ¿Qué pasa agrometaleros? Bueno, como acabo de explicar Zahig hemos cogido el diccionario demonológico y lo hemos hecho en versión metal en este especial vamos a ver cuál ha sido el alcance de la demonología en el mundo del metal poniendo como ejemplo a 100 demonios preparados para este viaje infernal por dentro dentro Como en todos los especiales vistos hasta ahora vamos a ver cuál sigue el esquema de este diabólico especial en este especial veremos los diferentes tipos de jerarquías demoníacas demonios híbridos ángeles caídos en desgracia y terminología demoníaca y viene empezando su libro de Azuethia con Asmodeus Príncipe de los Infernos de Tres Cabezas Actualmente su esposa Gilly con la que tendrá 100 de demonios comandas 22 de 100 demoníacas Berith, demonio capaz de cambiar todos los metales en oro este demonio invocado cumple el trabajo de cualquier ser humano por 20 años después de esos 20 años regresa a su invocador para cobrarle su recompensa András, marqués de los infiernos demonio que enseña a matar bien a los enemigos comanda 30 elecciones infernales Belial, rey de los infiernos creado después de Lucifer uno de los más poderosos y los primeros en Reblas Astaroth archiduque del occidente de los infiernos y tesorero infernal a este demonio le encantaba hablar sobre la gran caída de los ángeles diciendo haber sido él castigado injustamente alegando que un día recuperará su lugar entre los ángeles del cielo Bael, primer rey de los infiernos su voz es ronca y a los que le invocan les enseña a hacerse invisibles Agares, gran duque de la región oriental de los infiernos este demonio enseña todos los idiomas sobre todo palabras malsonantes Basago, demonio que se invoca en rituales de alta magia generalmente para descubrir los secretos de las mujeres Marbas, demonio presidente que causa y cura enfermedades está al servicio del demonio Lucifugo Rufokale Balafar, gran duque infernal hace que se lleven bien los ladrones entre sí Paimon, gran maestro de ceremonias en el infierno leal a Lucifer uno de los reyes del infierno que sí se muestra a los exorcistas Buer, demonio de segunda clase de los infiernos experto en medicina cabeza de león y cinco patas alrededor que le permiten caminar en todas las direcciones Vélez, rey de los infiernos cuyo caballo cuando cabalga se escuchan los sonidos de trompetas melancólicas Ledaie, gran marqués del infierno hace que las heridas por arco de flecha comiencen a pudrirse Forneus, gran marqués del infierno hace que los hombres sean amados por sus enemigos y por sus amigos por igual Furfur, un gran conde del infierno que solo responde mentiras a no ser que se le encierre en un triángulo mágico Marcosias, un ángel caído que persigue en el infierno como un marqués sobre treinta legiones este demonio esperó durante 1200 años volver al cielo con los ángeles no caídos pero fue engañado Halfas, gran personaje infernal que promueve motines y guerras un demonio difícil de invocar y cuya sumisión se logra con arduo trabajo Malfas, príncipe del infierno engaña a los que ofrecen sacrificios construye fortalezas inexpugnables y derriba muros enemigos Raun, gran conde de los infiernos que se presenta bajo la sombra de un cuervo cuando se le conjura destruye ciudades enteras Bepar, este demonio toma la forma de una sirena causa terribles heridas a los seres humanos heridas que solo pueden curar los más poderosos exorcismos Sapnov, regente del infierno entre sus facultades estaba la de transformar a los hombres en piedra Sax, gran marqués del infierno que destruye el sentido de la vista, del oído y del entendimiento robaba el dinero de los reyes y lo devolvía pasados 1200 años tiene que ser invocado correctamente o destruirá al invocador Murmur, gran duque y conde del infierno considerado el demonio de la música Orobas, gran príncipe del infierno este demonio nunca engaña a nadie es fiel a su invocador y no permite que ningún otro demonio lo tiente Gremory, duquesa del infierno que tiene a su servicio 26 legiones de demonios obtiene el amor de mujeres tanto jóvenes como viejas, pero principalmente solteras Jaores o Flauros gran general del infierno que incita a otros demonios atacar a sus enemigos los exorcistas le gusta hablar sobre la caída de los ángeles incluyendo la suya propia Andromalius, gran conde del infierno que tiene 36 legiones a su servicio castiga a los ladrones y devuelve dinero robado a sus dueños Crocel, un ángel caído ahora duque de las regiones infernales donde manda 48 legiones diabólicas cuando se le invoca produce un gran ruido de corrientes de agua En cuanto a los demonios mayores empezamos por Rusia con Sargatanash este demonio es revista helado de brigadier de las milicias de Laberno y tiene el poder sobre la invisibilidad este grupo está compuesto exclusivamente por mujeres Valverick, demonio del segundo orden, aunque uno de los más poderosos tríncipes de Laberno secretario general del infierno y conservador de los archivos infernales Ahriman, el principio de todo mal, los persas sentían tal horror a este demonio que escribían su nombre al revés Alastor, demonio severo, gran ejecutor de las sentencias del monarca infernal conocido como el verdugo del infierno Agramelech, presidente del senado de los diablos en Asiria se quemaban niños en su honor de los gritos de estos niños derivó el nombre de carcajada sardónica Dantalion, duque infernal conoce los rostros de todos los hombres y mujeres que existen Avigor o Eligor, gran duque de los infiernos enseña el modo de combatir y conoce todos los secretos de la guerra Abraxas, el más antiguo de los dioses representaba el bien y el mal por igual este demonio habría enviado a Cristo a la tierra como un espectro benévolo Belzebub, director de las nueve jerarquías infernales solo por debajo de Samael y Satanás fue vencido por Cristo solo con su voz una vez que se le invoca es extremadamente difícil deshacerse de él Vaal, gran duque del infierno hace invisibles y astutos a aquellos que le invocan y las mujeres se prostituían en su honor Baphomet, ídolo de origen desconocido venerado por los templarios herejes su culto era secreto e inmoral Craquinola, demonio que se presenta en forma de perro enorme con alas de grifo inspira los asesinatos y homicidios Lucifuguerrofocale, primer ministro por orden directa de Lucifer rehuye de la luz y solo logra hacerse de un cuerpo por las noches Satanachia, gran general jefe de los ejércitos de Lucifer controla 54 legiones y tiene bajo su mando a Prulas, Amon, Barbatos y Astaroth Sorath, demonio al mando de Lucifer el que rige el 666 es el demonio más sabio y uno de los santos que conviven diariamente con la raza humana Chitri, un príncipe infernal que procura el amor entre hombre y mujer y viceversa Ufir, demonio optimista es el médico de los infiernos y responsable de la salud de Belzebú y de los grandes de su corte Taebos, conde de los infiernos figura de soldado montado en un cocodrilo Zagan, gran rey presidente de los infiernos con apariencia de toro con alas cambia el agua en vino, la sangre en aceite, el plomo en plata y el cobre en oro Moloch, príncipe del infierno que hallaba placer en hacer llorar a las madres porque acostumbraba a robarle a los niños en la ceremonia se sacrificaban niños con holocaustos Fleuretti, teniente general de Belzebú que nominaría en África era experto en plantas venenosas vamos en psicotrópicas Gomori, poderosa doquesa del infierno su especialidad era volver apasionadas a las mujeres indiferentes e insensibles al amor incluso convertirlas en subcubos en cuanto a demonios menores empezamos por Reino Unido con Leviathan amo a demonios de los océanos ningún arma hecha por el hombre podía lastimarlo temido por dios y por los hombres por igual Zucubo, demonio femenino que buscaba tener relaciones sexuales con los hombres las víctimas viven la experiencia como en un sueño sin poder despertar de éste Incubos, versión masculina del subcubo, en este caso buscaba mantener relaciones con mujeres Amon o Mamon, marqués del infierno, uno de los ayudantes de Astaroth y uno de los tres demonios al servicio de satanatsia Agramon, el demonio del miedo este demonio se transformaba en lo que más temía a su víctima y lo mataba de miedo Algol, nombre dado por los astrólogos árabes se crea que la viridad era por culpa de estar poseído por este demonio Gul, demonio carroñero que devoraba los corazones de los cadáveres Kingu, demonio consorte de la diosa monstruo Tiamat Cobal, director general de los teatros del infierno demonio pérfido que muerde y daña mientras ríe Nergal, otro demonio secundario, aliado de Belzebú, portador de la pestilencia, la fiebre y la devastación Pazuzu, rey de los demonios del viento del suroeste que traía las tormentas también era el portador de la peste, las plagas, el delirio y la fiebre Shukur Benoth, es el demonio de los celos y la envidia, jefe de los eunucos de Belzebú Fertelet Oberdal, el maestro de ceremonias del infierno encargado de facilitar el desplazamiento de las brujas a los aquelarre Abrahel, un asúcubo que se dedicaba a seducir a las personas más pobres Seirín, uno de los demonios en forma de cabra Su amo era Azazel Lamasku, demonio femenino que se alimentaba de la sangre y de la carne de los niños recién nacidos También provocaba los abortos Naga, demonio femenino mitad humana mitad serpiente Las nagas habitaban una ciudad subterránea donde vigilaban un tesoro Ornias, sucubos esclavas de otros demonios de mayor rango Asag, demonio monstruoso tan horrible que su sola presencia hacía hervir a los peces vivos en los ríos Samka, demonio femenino con los senos secos hasta el suelo Manos de hierro y lengua de fuego Para defenderse de este demonio había que escribir en la pared sus 19 nombres En cuanto a los demonios dioses empezamos por Reino Unido con Kikeiti, diosa infernal del paganismo Clan protectora de las brujas y responsable de haber creado a los vampiros Dagon, un demonio del mar, ocupaba la segunda categoría en la jerarquía infernal Pero fue descendiendo de categoría demoniaca hasta acabar siendo el panadero del infierno En cuanto a los demonios semi humanos, el grupo Cambion, estos demonios son el preludio de los sucubos y los íncubos Estos seres nacen muertos y no muestran sino de vida hasta que cumplen los 7 años de edad Construzando la Construcción la Así que el Lilith Lilith fue la esposa de Monidadán. Dios la maldijo haciendo que todos los hijos que ella pariera morirían. Paría hasta 100 hijos por día. Ahora Lilith es la esposa del demonio Samael y reina de los sububos. Kemos, dios de los moharitas más tarde transformado en diablo. Past, diosa demonia del placer y la lujuria. Se presenta a los que la invocan en forma de gata. Lesi, demonio eslavo que nació de la relación carnal de un demonio y una humana. Posee la facultad de adquirir la altura del medio donde se mueve. Nefilin, los nefalíes eran los hijos de los ángeles caídos con mujeres humanas. Estos seres gigantescos eran tremendamente difíciles de matar. Y la única forma de acabar con ellos fue ahogándolos en el diluvio universal. Cacodemonios, la contraposición de los agatodemonios. Agatodemonios. Estos eran demonios buenos, similares a los ángeles de la guardia. En cuanto a los ángeles caídos en el gracia empezamos por Mugaria con el grupo Abaddon. Demonios del abismo que cadenó a Satán por mil años. Este ángel fue invocado por Moisés para que enviara las terribles yundias que arrasaron el antiguo género. Este grupo habla de él cantando en sumerio. Lucifer, el portador de luz. Querovín del más alto rango celestial. Lucifer fue el primer ángel creado y el más perfecto. Este quería ser como dios por lo que se rebeló contra él. Como castigo fue expulsado del cielo por el arcángel Miguel, provocando la primera guerra de los cielos. Arioch, uno de los ángeles caídos que fue castigado por seguir la rebelión de Lucifer. Más tema. Este ángel es el jefe de los demonios que nacieron de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres. Su misión es tentar a los hombres, pero no los incita a pecar. Aún sigue siendo siervo de Dios. Mecistós Vélez, un arcángel caído. Uno de los tres maestros del infierno junto con Satán y Lucifer. Verígim, antiguamente un hermoso ángel que durante la primera guerra de los cielos infurició la muerte bañándose en la sangre de los ángeles rebeldes. Fue maldecido convirtiéndose en un ser horrible antes de ser encarcelado en lo más profundo del abismo. El proceso de convertirse en un ángel caído condujo a Merigen a la locura, volviéndose a un príncipe demonio cuyo poder principal residía en la peste. Naamah, uno de los cuatro ángeles de la prostitución. Fue una de las que corrompió a los ángeles caídos. Del Chael, un ángel caído. En un tiempo, uno de los 32 ángeles se chanfora, que mostraban los 32 nombres de Dios. Safan, uno de los ángeles que se unieron a Lucifer para luchar contra Dios una vez iniciada la guerra. Fue el que propuso quemar el cielo, pero fue arrojado al infierno antes de cometer tan vil acto. Azacel, uno de los jefes de los 200 ángeles caídos. Antes de su caída, pertenecía al coro celestial. En cuanto a la nomenclatura demoníaca, empezamos por Suiza con Enmao, rey de los infiernos en el budismo japonés. Encargado de juzgar las almas de los condenados y fijar el castigo. Grupo liderado con la cantante Audrey Berset. Demogorgon, demón desconocido por los hombres que vivía en el centro de la tierra. Egerid, nombre sirio de Satanás. Eblis, nombre que los mahometanos dan al diablo. En el momento de la concepción de su profeta, el trono de Eblis fue precipitado a lo más profundo del abismo. Satán o Satanaíl. Según libros apócrifos, este fue el nombre que Dios le dio a la gran ángel Beca después de su rebelión. Más tarde, Satanaíl pasó a ser conocido como Satanás. Flegleton, uno de los cuatro ríos del infierno conocido como el río del fuego. Estigia, uno de los cuatro ríos del infierno conocido como el río del odio. Purgatorium, lugar de transición al cielo donde se purgan las almas con fuego y azufre. Y para acabar, el grupo Pandemonium, nombre de la alta capital del infierno construida por los ángeles caídos por indicación de Mamu. Y aquí acabaría este especial de Metal Demoníaco. Dale un buen me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo en otras redes sociales para que pueda verlo a más gente que les pueda gustar. Mientras esperais al siguiente especial, si queréis podéis encontrarme en mi canal de Europea Metal Channel. Sin más, nos vemos en el siguiente especial de Metal Europeo. Chao. Chau. Chau.